Yo hoy en la mañana quería como que gritar por muchas razones, pero esta es una de ellas, la historia de esta nadadora mexicana que está ahora sí que mentando madres, porque no, le querían quitar, le querían quitar, ¿cómo se llama? Pues no la dejaba salir del comité olímpico, la posibilidad de estar ahí, porque ella se negaba a usar un traje de baño más chiquito. Entonces, les voy a leer textual lo que dijo, me tuvieron en un cuarto, hablando conmigo, cuatro personas, diciéndome que me iban a quitar mi acreditación, eso es lo que quería decir, la acreditación, y que tenían un vuelo reservado para mil días de mañana hacia México de regreso, es la chava que está viendo ustedes en pantalla, porque no usaba el bendito traje que ellos querían que usara. Este traje, desde luego, como les digo, era mucho más chiquito, y el tema es que traía la marca de los patrocinadores, ¿no? Los directivos dijeron que se lo tenía que poner, aunque fuera más chiquito, y que sí, pues que le iban a quitar su acreditación y le iban a regresar a México. Ella se llama Fernanda González, y está denunciando a los directivos del Comité Olímpico Mexicano, de COM, afirmando que le iban a quitar su acreditación a los panamericanos de Toronto y le iban a regresar si no utilizaba este traje de baño. Esta chava, la verdad, es talentosísima, estuvo ya en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, ha sido medallista panamericana y centroamericana, y bueno, pues la veías, la verdad, es que sus declaraciones sí eran muy fuertes, porque decía, tenía ganas de llorar, o sea, decía que quería mentarles la madre, porque a fuerza querían que utilizara ese traje de baño. Se ha hecho toda una polémica también en torno a esto, porque es un tema, a ver, querían que usara el traje de baño más chiquito para que enseñara más, o porque traía la marca de los patrocinadores, que pues si traen la marca o es el uniforme, pues así tiene que ser también, ¿no? Sí, ese sería justo el debate. Si es nada más por enseñar más carnes, mis respetos para ella, y dices, oye, no, no estoy aquí, no estoy en Miss Universo, estoy aquí como una deportista. Si es el asunto del patrocinio, pues sí, dices, bueno, pues... También por berrinche. Pero también no tiene que ver que cuando nadas, si no estás cómoda en un traje de baño, evidentemente vas a practicar el deporte de una manera incómoda, no es tu talla, no vas a nadar al mismo ritmo. Yo creo que también tiene que ver con que eso no está padre. Con el asunto sería saber por qué este asunto se da en este momento y no se tenía previsto, ya todos los uniformes, los protocolos, por qué este traje o no, porque como tú dices, o sea, de pronto nosotros un traje de baño u otro, así como un tenis u otro tenis, pues nos da igual, pero para el deportista sí tiene que ver con peso, con texturas, con el material del traje de baño, con un montón de cosas que son detalles mínimos, pero que te dan los segundos que necesitas para ganar. Entonces sí habría que ver por qué no se habían puesto de acuerdo antes en ese tema. Ahora también, sin duda alguna, si es ese tema de para que enseñes más, o si es un tema de berrinche por cualquiera de las dos partes, pues me parece muy tonto, ¿no? Porque si tú también estás ahí y le debes a tus patrocinadores que están poniendo una lana, simple y sencillamente oculto para eso, para que salgas con el nombre de la marca, sea cual sea la marca. Entonces, perdón, pero tampoco puedes tú hacer el berrinche de, ah, porque soy nadadora, no me voy a poner este traje de baño porque no me gusta. No. Yo creo que como dices tú, desde antes tienes que hablar con tus patrocinadores. Es que ese es el asunto. Es decir, a mí me gusta esta tela, a mí no me gusta que se me vea tanta mancha. Claro, claro. Ponle tu marca donde quieras, pero que sea este modelo. Es que creo que el problema es que a cualquier trabajo, porque al final lo que ella está haciendo es un trabajo, es un deporte. Es decir, está exponiendo su carrera profesional. Si tú no vas adecuadamente vestida y si además de un momento a otro te dicen esto es lo que te tienes que poner y nunca lo habías visto y no había un acuerdo previo, evidentemente va a haber una rencilla. ¿Cuáles son las razones? Yo realmente las desconozco, no sé si solamente eran los patrocinadores. Yo quiero pensar, insisto, que a ella le iba a costar más trabajo nadar, o sea, estar en... Y es lo mismo, si a nosotros nos ponen algo incómodo, no vas a estar tranquila haciendo el programa. O sea, creo que tiene que ver con el profesionalismo y con la falta de planeación de algo, porque si ese mismo traje de baño se lo dan antes y este pleito lo tienen antes, pues no habría tal escándalo o habría un escándalo previo. Habría que ver lo que dicen los directivos del Comité Olímpico, porque seguramente también ellos tendrán alguna... Pues algún comentario al respecto, ¿no? Yo me imagino que van a decir, oye, pues es el uniforme, pues no sé qué enseñes o no enseñes. Y de pronto también los deportistas, como los artistas en general, se hacen rockstars, ¿no? De vea. Sí, diríamos por ahí. Ojalá que no sea este el caso. Sin duda alguna, si es como parece ser, que lo único que querían era que enseñara más. Eso está fatal. Entonces está fatal y como están diciendo, y como dijo Fernanda, ¿no? Si así piensan que el deporte nacional va a salir del bache en donde están, pues evidentemente no es el camino, ¿no? Y bueno, se quejan una vez más de los directivos del deporte, que ese no es un tema nuevo. Se quejan prácticamente todas las... Pues todos los que practican deporte, todos los... En el Comité Olímpico siempre hay una queja, siempre estamos diciendo que el llamarito jamás llega. Entonces creo que hay un tema ahí mucho más importante, que es precisamente qué sucede con el Comité Olímpico México. Y también hay otra cosa que hemos visto a lo largo de la historia del deporte en México, que funcionan mucho mejor los deportistas en solitario que en equipo. O sea, ¿quiénes son? Los clavadistas, los de caminata, Soraya Jiménez, Pesas, Ana Gabriela Guevara, como los que trabajan solitos... Ajá, el individual. Llegan mejor que nuestra querida Selección Nacional, de la cual no quiero hablar en este momento, porque puros malos tragos nos ha hecho pasar. Y mira, fíjate que, de hecho, estoy aquí leyendo que uno de los directivos ya respondió y dijo, la oficina del jefe de misión no es un cuarto, es la oficina oficial de la delegación, porque ven que Fernanda decía que la habían retenido por más de una o dos horas, sí, por dos horas en este cuarto, y le decían que le iban a estar en su presentación y le iban a regresar. Y él está diciendo que tener un cuarto. Dice, no es un cuarto, es la oficina, y donde no estuvo sola, que tampoco dijo eso ella, dijo que estaba con cuatro personas, no estuvo sola ni la estuvieron presionando. Estaba con otras dos mujeres, también el subjefe de misión, Carlos Cisneros, no creo que nunca se le haya faltado al respeto, ni a los derechos humanos como ella señala, porque ella decía, oye, estaba yo con una tremenda presión de que ella iba a entrar a competir, con muchísimo tiempo de estar entrenando, y de pronto, antes de que vaya a salir, me retienen en este cuarto y me dice que me van a quitar mi acreditación. Y sí se veía ella que estaba desesperada, se ponía a llorar. Yo creo que yo en ese momento, digo, ay, ya, me pongo el traje de baño, y no, digo, cada quien, pero... Ahora, tampoco sabemos las dimensiones del traje de baño, es decir, ella solo se dice, es más chico, ¿qué tan chico era? O sea, tampoco, no hay una foto en donde ella traiga el traje y digas, bueno, está mal, o se le ve mucho... Tampoco creo que haya sido ahí de hilo dental. No, no tendría que serlo en estos juegos, ¿no? O sea, no creo que haya sido así. Dice este directivo, solo se le exhortó y por eso nadó en la tarde con el traje arena, pero reinició al ponerse de una forma muy rebelde, una gorra que no solo no es la oficial, sino que tiene publicidad de una casa comercial, y eso, como saben, está totalmente penado aquí y en los Juegos Olímpicos. Eso lo explicó Padilla en el Varsity Stadium tras presenciar la ronda de cuartos de final del tiro con arco varonil. Es que también eso. Claro, claro. Es que también hay reglas que tienes que seguir porque estás... Ahora, tú decidiste estar en el equipo mexicano y hay que, ahora sí que seguir las reglas que te están marcando, no hay de otra. Sí, claro. No puedes llevar otra marca, ya se lo saben todos. Y también no sé si tenga que ver con patrocinadores individuales que ella tenga y que entonces eso también la esté poniendo en este punto. Sí, no son cosas nuevas. Una cierta profesión conlleva ciertas cosas. Yo, por ejemplo, tú sabes, ya yo he hecho radio toda mi vida. Me gusta mucho hacer radio. No me gusta mucho hacer tele porque no me gusta el maquillaje, porque no me gusta el peinado, porque no me gusta tener que ponerme mi blusita, ¿no? Pero no aguanto. ¿Claro sí? No, o sea, porque por mí yo estaría así. ¿No? Lore, tienes que te van a regañar. Pues sí, y sin maquillaje y con una camiseta, pero bueno, pues... Y las reglas son las reglas. Porque son las reglas, digo, ni modo. Y sobre todo en un caso de patrocinadores que involucran mucho dinero y en un caso también de protocolos oficiales de un comité, pues ni modo. Y de unos Juegos Panamericanos y vas representando a un país. Al final del día estás dando la cara por México. Y eso es muy valioso, tanto desde su punto de vista como desde el punto de vista del Comité Olímpico, que tendrán sus reglas, ¿no? Y además sus reglas es que si estás en estos equipos, tienes que ponerte, ni modo, la marca que te da tu equipo. Claro, claro. No es la marca que te quiere patrocinar a ti. Y de hecho en el 2014 ella ya había tenido un problema en unos Juegos en Veracruz, en donde igual había un tema de marcas que el traje de baño oficial traía una marca y ella quería ponerse otro con otra marca. Porque a lo mejor dices, ¿sabes qué? Es que me siento más cómodo. Es que hay antes de ver esa comodidad, sino un tema de lana, de que mi patrocinador me da una lana por ponerme aquí su marca y prefiero. No, no, o sea, no puedes jugar por dos lados. Es como dice Mariana aquí en la tele o como en la escuela, ¿no? Claro, yo preferiría irme en pants, pero pues no te puedes poner pants. Tienes que poner uniforme en la escuela y te muelas si quieres estar en esa escuela. Y son horribles y nadie le gusta nunca, pero tiene uno que traer el uniforme porque así son las reglas. Exacto. Ni modo. Pero tienes razón, hay que ver el traje de baño. Exacto. Porque si es un traje de baño mini, pues ahí sí come. Sí, sí. O sea, creo que todavía falta tela que cortar con esta historia. Y es que, bueno, hay que ver el traje de baño, hay que ver qué más dicen. Va a haber dos versiones, evidentemente. Solo había, según ella, cinco personas ahí. Ella y cuatro más. Son los que realmente saben de dónde estaba el berrinche y quién estaba siendo intrascendente. Claro, pero en el momento en el que ella sale llorando, diciendo esto, que enseñe el traje de baño. Oye, ¿cómo es posible que quieran que me ponga esto? ¿No? No, no, no soy stripper, no soy modelo y lo que, lo que sí es que me pongo... ¿Me vas trayendo? Sí, perdón, perdón. Perdón, usted sabe que soy como hombre. No puedo hacer varias cosas a la vez. Es que te iba a hacer un chiste local que no podía hacer abiertamente. No, pero pues lo sales y dices, esto no es una deportista. Esto es una chava que tiene que enseñar más. Es un universo y no estamos en eso, ¿no? Sí, o tebolera o lo que sea. Pues ella es Fernanda González, por si usted quiere enterarse más del tema para que ahí la googlee y que vea también sus declaraciones porque son muy fuertes. Cuando tú la ves, si dices, ¡ay! Da coraje, claro. Sí te enoja porque sí te pones de su lugar y si sí era un traje de baño muy chiquito, pues me parece muy injusto. Si es un tema de lana y de marcas, pues ahí hay que acatar. Así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!